En tus ojos estoy mirando mi sentencia No hace falta escucharla de tus labios Todo se hundió a mis pies al pensar con dolor Que tu amor y mi amor hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué me dirán de mi pasión los que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores Y eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir puedes ir donde vas No me voy a morir si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué me dirán de mi pasión los que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores Y eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir puedes ir donde vas No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás No me voy a morir si a mi lado no estás